Buenos días, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai, China. Y bueno, el día de hoy les comento un poco acerca de los precios que tenemos aquí en China. Pues antes de comentarles de los precios así tan general que hay aquí en China, pues obviamente cada provincia y cada estado, cada ciudad tiene muy específicamente su grado de precios aquí en lo que es China. Hay ciudades que están catalogadas aquí dentro de la misma China como de las primeras del mundo, totalmente desarrolladas, como es el caso de Shanghai y otras más, que de hecho ya hay muchas en ese sector. Y hay otras que están pues al borde de la pobreza. Entonces decir el precio y cuánto cuesta vivir aquí en China pues es muy general. Más o menos tenemos cerca de 25 millones de personas más o menos en esta ciudad. Entonces está dividida por lo que es el río, que divide lo que es la Shanghai, la ciudad vieja de Shanghai y la nueva. Lo que es la 9 es donde está toda esta zona de Pearl Tower y está el Shanghai Financial Tower. Y bueno, toda esta zona que la quisieron hacer como que muy financiera. De hecho hay muchísimos trabajos ahí en ese sector de negocios y tal. A todo lo que es esa zona de ahí del centro de Shanghai, en el Financial Center District. Y entonces los precios en un lado como en el otro pues varían muchísimo, norte, sur, este, oeste. En donde yo estoy por ejemplo que es como a una hora del centro de Shanghai, estamos aquí al sur, que se llama Feng Shian. Aquí en Feng Shian de hecho hay playa. Muchas personas saben que hay playa aquí en Shanghai, pero sí, aquí estamos en la playa. No hay muchas cosas que hacer. De hecho en verano se pone un poquito mejor. Hay como que más, traen juegos mecánicos, hay caballos en la playa. Traen como tipo karaoke, cabinitas, así que es para una persona o dos. Sí, se pone muy, pues como que con ambiente de fiesta. Pero ese tipo de gente que viene es generalmente la gente que tiene como que su segunda casa en esta zona que es de la playa. Entonces muchos que viven ahí en el centro de Shanghai y que tienen o están muy bien establecidos en cuanto a trabajo, salarios y tal. Pues empiezan a hacer o a invertir en una segunda casa de apartamento en esta zona que es al sur de Shanghai. Entonces estas zonas de acá son como que muy calmadas, amplias y los precios mucho más bajos también que en el centro. El único problema es que el transporte pues no nos llega tan justo, justo aquí. Entonces hay que tomar un autobús, bueno, son unos 20 minutos para acercarnos a la estación de metro más cercana, que es a la vez la más lejana desde el centro de Shanghai. Entonces una vez estando en esta estación, pues tomas el metro hasta arriba y son como 50 minutos más o menos para acercarte a lo que es el centro de la ciudad. Tomas el autobús de aquí por 2 yuanes y de ahí el subway te cobrará otros 4 o 5 yuanes hasta el centro de Shanghai. Entonces, pues las rentas, por ejemplo, aquí en comparación de Feng Shian con el centro de Shanghai son súper diferentes. Por ejemplo, para que se den una idea, un departamento, no sé, de unos 80, 90 metros cuadrados, lo puedes encontrar aquí en esta zona de Feng Shian tal vez por unos, bueno, con dos recámaras, una cocina, comedor, baño y así. Tal vez puedes encontrar la renta por unos 3 mil yuanes más o menos. Y bueno, ya tú tendrás que pagar todos los servicios extras y tal. Pero este mismo departamento en el centro de Shanghai, tal vez, ¿qué serían? 3, 15, tal vez hasta 5 o 6 veces más o algo así. O sea, pagas más, casi mucho más del doble, como dos veces más por menos de la mitad del espacio que tendrías aquí en Feng Shian. Entonces, o bueno, en otras zonas. Entonces, pues, hay muchas personas que optan por diferentes opciones. O sea, prefieren vivir, pues, alejados de la zona, al centro de la ciudad. Y mientras estén en un metro, pues, con que estés ahí en el transporte, pues, ya no hay problema, te subes al metro y tal. Pero, pues, también tienes el rollo de que estás en las horas pico y mucha gente te transborda y tal. Entonces, sí se arma de repente el caos. Hay aquí, bueno, tiene ventajas y desventajas y hay mucha gente que está como que indecisa si prefieren vivir más al centro y pagar más. O ahorrar más y estar un poquito más alejados mientras estén tomando el metro. Eso es más o menos en cuanto a los precios de renta. Ahora, precios de comida y tal. Aquí hay muchas zonas muy, muy locales. O sea, ni siquiera tienen el menú en inglés ni nada. Todo está en chino y con suerte tendrás fotografías que puedas señalar si es que no sabes chino, ¿no? Pero bueno, ¿qué es así? Arroz, noodles, videos, vegetales y pollo y este tipo de cosas. Si las hay, los precios, pues, están muy, muy baratos. Los puedes encontrar en estas zonas tal vez desde unos 20 yuanes más o menos, 30 por ahí. Y bueno, también puedes encontrar cosas más pequeñas. A veces tienen ese tipo de, como de bolsita que venden en los, para los desayunos. Y he visto que muchas personas van así en la prisa de la mañana para tomar el autobús o el metro y compran esa bolsita que tiene adentro como dos pancitos, que es el bautzer. Y esos pancitos que es como el desayuno a veces y no se les saldrá tal vez en unos menos de 10 yuanes. Entonces, pues, muy barato si vives como que a lo local y te ajustas a eso. Sin embargo, si te vas a Shanghai, en el momento que quieras pedir, no sé, alguna buena hamburguesa o un buen steak, no sé, de Australia, de Nueva Zelanda o que los importan de allá, un buen vino y tal. Si los encuentras en Shanghai, sí hay, pero están muy, muy, muy caros. Entonces, pues, a veces como que tienes ese tipo de decisiones de que, bueno, pues, si vale la pena o no, de repente, ¿no? También, no sé, otra cosa es el alojamiento. Últimamente se ha visto mucho que muchas personas que vienen aquí en Shanghai se esperan ya en el Airbnb directamente. No se puede encontrar hoteles desde, tal vez en el centro de Shanghai, desde 200 yuanes más o menos, 250 y hasta, bueno, hasta arriba, ¿no? Porque, pues, encuentras hoteles como Shangri-La, Kempinski, Four Seasons y todos esos, ¿no? Entonces, Bulgari, Armani también hay. Bueno, todos esos hoteles que hay aquí. Entonces, pues, más o menos eso para que sea una idea en cuanto a los precios. O sea, dependiendo mucho de tu, pues, de tu estilo de vida y cómo te la quieras pasar. Porque si te ajustas a lo local, pues, sí puede estar bastante barato. Pero en el momento que quieras tomar o probar cosas que extrañas en tu casa o así, sí la puedes encontrar, pero muy caro. De hecho, en algunos malls de aquí encuentras hasta salsas específicas, no sé, de la India, de México, de Sudamérica, en algunos países he visto. Entonces, sí hay cosas, pero, pues, hay como que rebuscarlas y si las encuentras, están súper caras. Entonces, pues, hay más o menos que elegir y ver qué es lo que se acopla más a nuestro presupuesto. A veces Airbnb, por lo que he visto, pues, ha subido bastante en el exterior de Shanghai. De hecho, aquí en el sur, donde estamos en Fengxian, esas villas que son como la segunda casa de los, algunos ricos de Shanghai que vienen aquí a comprarlas, esas mismas villas a veces las he visto en Airbnb, pero esas villas en Airbnb entran en otra categoría que ya son como de lujo. Entonces, en esta zona de Fengxian es un poquito medio, medio complicado y medio confuso porque hay zonas muy grandes y baratas, pero de repente te encuentras esta villa y también hay como resorts o hoteles que le llaman con campos de golf y tal. Entonces, está así como muy, todo muy mixto. Y, bueno, pues, más o menos es el rollo aquí que tenemos en Shanghai. Pues, nada, mándenme sus preguntas, comentarios y los estoy escuchando y escribiendo de regreso a la próxima. Veremos saludos, que estén muy bien y saludos desde aquí. Bye, bye. Chau.